¿Qué pasa con Pedro Sánchez? Yo esperaría que Pedro Sánchez recorriera el camino valiente con nosotros de formar un gobierno. Me consta que hay muchos en su partido que le quieren cortar la cabeza y discúlpenme la dureza de la metáfora. Ojalá el señor Pedro Sánchez tenga el coraje suficiente para hacer lo que yo creo que sus votantes quieren que haga, pero desde luego el espectáculo del Partido Socialista en su situación interna no es bueno. A mí me encantaría que sí. Nosotros llevamos diciendo desde hace tiempo que en España hay dos opciones de gobierno. Una con el Partido Popular y otra con Unidos Podemos y que quien tiene que elegir es el Partido Socialista. Si se repitieron las elecciones en junio fue porque el Partido Socialista no quiso elegir. Y si se vuelven a repetir en el mes de diciembre será porque el Partido Socialista no se ha decidido. Soy consciente de que un gobierno de Unidos Podemos con el PSOE que tenga que buscar el apoyo para la investidura de Convergencia y de Esquerra Republicana es difícil, pero creo que hoy por hoy es la única alternativa viable. Pues que digan abiertamente que quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Pero me temo que por mucho que se repitan las elecciones a algunos el resultado no les va a gustar. Nosotros parece mentira que tengamos que ser los únicos que abrimos la puerta a la posibilidad de que Pedro Sánchez sea presidente mientras en su partido no quieren. Creo que vivimos una situación kafkiana. En el PSOE no quieren a Pedro Sánchez de presidente y nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino.